¡Suscríbete al canal! Y espero, espero ya muy 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 pronto, espero la próxima semana ya estar transmitiendo, grabando normal Pero bueno, este video es de Monster Hunter, ya saben que ahorita estoy con Monster Hunter, traumadísimo con Monster Hunter Y les voy a enseñar como obtener investigaciones y como subir de rango rápidamente en Monster Hunter Investigaciones de monstruos curtidos, específicamente dragones ansiados curtidos Esto es muy fácil, en realidad lo que tienen que hacer es llegar hasta rango 49 Y me van a decir, bueno yo acabo de terminar la historia, estoy en rango 29 ¿Cómo puedo subir rápidamente? Después de que terminan la historia y hacen la misión de historia de matar a los dos Basel Gears Van a necesitar esperarse un poco para poder obtener la siguiente misión que es un Kirin curtido En este lapso ustedes tienen que hacer varias misiones para poder llegar a rango 49 ¿Cómo van a llegar rápidamente a rango 49? Lo más sencillo que pueden hacer es buscar en las misiones de evento de cada mes Por ejemplo, ahorita esta misión estuvo del 2 de marzo al 8 de marzo, que es el día de mañana La cual tienes que matar a tres monstruos en los altiplanos coralinos Estos tres monstruos se pueden matar muy fácilmente, de hecho es una misión de 7 estrellas Que no es tan difícil, la pueden hacer con sus amigos varias veces Y esta misión les va a dar muchísimos, muchísimos experiencia para subir rangos rápidamente Yo recomiendo que hagan este tipo de misiones Todas las semanas siempre va a haber una misión de matar a tres monstruos en un mismo nivel Ya sea en la arena, ya sean los altiplanos coralinos, ya sean el bosque primigenio Donde sea, métanse a estas misiones de evento Hagan y maten a los tres monstruos que les corresponda según el evento Según cuando estén viendo esto Y además de subir rangos, les van a dar coronas Ya que van a derrotar a tres monstruos al mismo tiempo Y puede ser que alguno de los tres sea el más pequeño, o sea el más grande, o sea el intermedio No importa, entonces van a estar obteniendo coronas de monstruos Y van a estar también subiendo rangos fácilmente Ya que hayan hecho esto de subir sus rangos al rango 49 Y les van a desbloquear una misión que es un Kirin curtido Al tener la misión del Kirin curtido van a poder hacer Digamos que van a poder cumplir con algunos pasos Para poder desbloquear investigaciones de monstruos curtidos Y de dragones ancianos curtidos Lo que tenemos que hacer es llevarnos este equipo que están viendo aquí en esta parte de aquí Esto es una cigua que pueden crear en la forja Esta cigua lo que va a hacer es mejorar sus investigaciones Y mejorar el tiempo en el que los lazarillos se recuperan o se regeneran Y también se deben de llevar estos adornos que tienen aquí Si no tienen estos adornos lo que pueden hacer es llevarse las grebas del cazador Ya sean las alfa o las beta que igual cumplen con que los lazarillos se regeneren más rápido Y la cigua, esta cigua especial cumple para que las investigaciones se puedan completar en un tiempo O las puedas encontrar en un tiempo inferior a lo que normalmente las desbloqueas Ya con esto nos vamos a meter a la misión del Kirin con este equipo Ya en nuestro, más bien con esto, con todos estos objetos equipados Nos vamos a meter a la misión del Kirin Ya dentro de la misión del Kirin lo que vamos a hacer es buscar al Kirin Pero no vamos a pelear con él ni lo vamos a derrotar No lo vamos a derrotar hasta que tengamos las investigaciones que queramos O las investigaciones suficientes para poder proseguir y seguir obteniendo objetos raros Recuerden que las investigaciones son las más importantes en el juego Porque son donde les dan objetos raros o les dan adornos raros, etc, etc, etc Vamos a encontrar al Kirin y vamos a estarlo siguiendo durante unos 15-20 minutos recogiendo sus pisadas Ya que tienen esos objetos van a ver que sus pisadas van a aparecer mucho, mucho más rápido al momento de estarlo siguiendo Y los lazarillos prácticamente no van a desaparecer, no se van a agotar Entonces lo vamos a estar siguiendo y nos van a estar dando puntos por recoger las pisadas Que varían entre 10 y 20 puntos dependiendo de las pistas del monstruo que vayamos recolectando Ya que hagamos esto nos van a ir dando investigaciones Como pueden ver aquí, a mí en un rato yo la hice dos veces de 10 minutos Y me dieron 3 investigaciones en este momento Me dieron 3 investigaciones en el momento que grabé este video Ahorita ya tengo muchas más Esto es muy random, puede ser que en un momento te den 2 investigaciones en 5 minutos O puede ser que te tardes 10 minutos y solamente te den una O puede ser que en una sesión de media hora puede ser que te den hasta 5 investigaciones Lo cual conviene mucho porque todas las investigaciones van a ser de monstruos curtidos Y la mayoría o la mayor parte van a ser de dragones ancianos Como pueden ver aquí, a mí me dieron 2 investigaciones de Kirin nuevas Para poder derrotar a los Kirin curtidos Y además me dieron una investigación de Teostra Que está muy, muy, muy chida esta investigación de Teostra Porque además te da 5 objetos raros Entonces esta es la forma en la que pueden ustedes ir desbloqueando investigaciones fácilmente De monstruos curtidos Sin tener que meterse en batalla contra los curtidos Que la verdad es que es muy complicado si lo van O si lo enfrentan solo Y en un curtido que no están bien preparados en equipo La verdad es que es prácticamente imposible Porque para obtener investigaciones de los curtidos Necesitan romperles partes Necesitan estarlos rastreando Entonces es mucho más tardado enfrentarse con un curtido Romperles partes Y además recoger rastros para poder desbloquear investigaciones Esta es una manera sencilla en la que lo pueden hacer Y espero les sirva muchachos Ya saben yo soy Escaso Suscríbanse y dejen un like Espero que la próxima semana ya esté todo normalizado Y ya pueda yo grabar Y estar con ustedes como cada día Como yo a mi me gustaría Este streamear y grabar Pero bueno Tienen que terminar de las reparaciones Ya estamos al 90% Entonces espero que la próxima semana se normalice todo Mientras sigan jugando Monster Hunter Sigan jugando todo lo que les gusta Y yo este estaré Estaré pronto De regreso con los streams Y con todos los videos Hasta la próxima chavos Los amo Y con todos los videos